Hola gente, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo andan? Yo muy bien y espero que ustedes también. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer glacé. Glacé para decorar masitas, tortas, pudines. Un glacé fácil que es el que yo hago hace bastantes años y que se los voy a compartir. Lleva tan solo dos ingredientes. Uno, jugo de limón. Dos, azúcar impalpable. Que la tenemos por acá, no sé cuál es, a ver, bicarbonato de sodio, tremor tardo. Esta para mí no es. Polvo de hornear es esta. Para mí es esta. Sí, azúcar impalpable. ¿Ves? Azúcar impalpable. ¿Cuánto? 250. Ya vengo. Voy a buscar balanza y el jugo de limón. Bueno, acá ya tengo todos los elementos. Ah, no, no. Me faltan los colorantes. Espera. Acá están. Verde. Rojo. Y amarillo. Bueno, acá tenemos el jugo de limón. Miren lo que es esta miniatura. Es muy bella. Me la regaló mi madre, así que un saludo más. Gracias por tu regalo. Me parece muy tierna esta jarrita. Bueno. Y el azúcar impalpable. ¿Ok? Este es el jugo de dos limones medianos. Ahora vamos a acercar la cámara para que ustedes vayan viendo. Voy a poner 60 gramos de azúcar impalpable en cada cazuelita de estas. Ahora de a poco le van a ir echando el jugo de limón hasta que quede la contextura que a ustedes les gusta, digamos. Puede ser más espesa o más, bueno, líquida, depende para qué la usen. A mí me gusta espesa. Así que yo voy agregando de a poquito el jugo de limón. ¿Ven? Un chorrito. No se apresuran porque la primera vez que yo hice me apresuré y me quedó todo líquido y encima me quedé sin el azúcar impalpable o un desafío. Ustedes no se apresuran. ¿Por qué esto te engaña? Parece como que le falta, le falta ahí. ¿Ven cómo va quedando? Obviamente que le falta más. Acá. A ver ahí. ¿Ven ahí? Fíjense ya cómo va tomando forma, eh. Ya va queriendo, va queriendo. Ahí está muy espeso, así que acá falta. Falta más jugo de limón. Miren, ¿ven? A mí todavía no. A mí todavía no. Está muy duro. Miren. Un poquitito más, un poquitito más. Pero bueno, no sé si quedó tan. Ahí está bien, ¿ven? Ustedes vayan, vayan viéndolo para que lo quieran. Porque ahí está bastante... Miren. Bueno, no me gusta, me gusta esa con textura. Después a este le vamos a agregar colores. Miren, vamos a agregar colores. y ahora lo vamos a teñir, que esta es la parte que más me gusta, rojo R y uno verde W, que no sé, son estos, tengo dos colorantes, para los colorantes voy a usar un palito de brochette, miren lo que es, miren, no puede ser, entonces vamos a teñirlos, vamos a empezar con el rojo, ponen un poco, bueno, esto es mucho, pero bueno, voy a agarrar el que tiene más, que este lo puse 100, y fíjense qué belleza, cómo empieza a teñirse. Así de fácil, tiñen el glacé del color que ustedes quieran, ahora vamos con el verde. Vamos a ponerle más, a ver si agarro otro verde, o si igual, todo sigue igual, todo sigue igual de bien. A ver, bueno, no cambia mucho si lo pones más, la verdad que quedó ahí este verde. Bueno, ahí tenemos los dos glacés, espero que les haya gustado, miren, los voy a mostrar ahí de cerca cómo queda. No, los colores que se logran son muy lindos. No, los colores que se logran son muy lindos. Gracias por ver el video.